Yo lo he visto en los andenes O durmiendo en un vagón Caminando por las vías Siempre está buscando a ese tren sin frenos Que lo lleve a Katmandú De la luna en la ventana Se acurruca por ahí Va quedándose dormido Y entre los sueños Siempre está buscando Un tren para Katmandú ¡Gracias! 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 su marcha, su destino, siempre está buscando a ese tren sin frenos, que lo lleve a Katmandú. Cuerpos, estoy rodeado de cuerpos, por todos lados hay cuerpos, es una invasión. Cuerpos, millones de cuerpos, enjambres, moraces, superpoblación. Cuerpos, que no sienten nada, que vagan perdidos, sedientos de amor. Nuevos envases, de competición, bajo el neón, lucen perfectos. Raras especies, para tu colección, son un montón de ofertas. Cuerpos, mercado de cuerpos, chatarra de cuerpos, eniquilación. Cuerpos, que someten a cuerpos, para ser consumidos, en el banquete final. Tal vez yo sea uno más, solo un cuerpo más, en esta feria. Música Estás cautivo en la red, y no puedes despertar. Música El mismo truco de ayer, por la ventana divinas. Música Música Estás en tu habitación, y en tu mente hay un jardín. Música 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 Hay un lugar especial, una morada espacial, donde se besan cielo y tierra. Música 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 Un boleto de tren y una herida de París Tengo el alma con astillas Tengo un cascabel y una carta sin abrir Tengo un catalejo y un reloj Tengo una promesa y una cicatriz Y todo esto entra en mi maleta En mi maleta En el ojo blanco Que un caballo tuerto Camina una mosca Flotando sus manos Hay una culebra Colgada de un palo Que mira la escena Con ojos de acero Y hay alguien Mirando A través de mí Tal vez sea Dios Y esa pupila Es la ventana Por donde espío yo Y es el ojo del mundo Que mira en silencio Testigo inmutable Todo lo ve Y hay alguien Mirando Y mi pupila Esta ventana Es la ventana Esta ventana Por donde espía Adiós 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 Marino Adiós Tapó su boca para anueblar Aprendo los puños por no gritar Guardo los sueños en el placar Él es el zombi de paternal Un nuevo gol en la ciudad Él es el zombi de paternal Un nuevo gol en la ciudad Un nuevo gol en la ciudad Un nuevo gol en la ciudad Él se preguntó No dijo nada Solo un ladrón La dios con rabia, la trofe de la ciudad Un nuevo gol en la ciudad De paternal No pregunta, no responde, no se calla, siempre no Si lo buscan, si reclaman No hay nada, nadie, nunca, jamás Anti-besos, anti-balas, anti-todo, anti-look Más que anarco, súper bomba No hay nada, nadie, nunca, jamás No hay nada, nadie, nunca, jamás Arreglar No hay nada, nadie, nunca, jamás ¡Gracias! 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 Lejos estoy de casa ¡Ay, qué lejos estoy! La carretera se estiende interminable No tengo nada, todo lo perdí Con mis andrajos y tres perros flacos Pueblos lejanos voy dejando atrás Lejos estoy de casa Lejos, lejos estoy He entretenido demasiado tiempo Bares, locuras, amores y algo más Y si apenas recuerdo tus ojos Es la memoria que empieza a fallar Lejos de casa Lejos, lejos estoy Cierra los ojos y ponte a cantar Canciones que hagan llorar Algunas monedas van a dintinear ¡Qué paz! ¡Ale, ale, ale, ale! En diez las canciones que hagan llorar Tres perros, tacos y yo En un gorro sonido Van a final de paz Otras puertas Otros mundos Otros fuegos Nuevos mundos Otros cauces Otros ríos Otros mares Otros peces Otros calles Otros luces Otros cumbres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.